amigos cómo están bienvenidos a caminar guatemala soy luis un saludote desde la capital guatemalteca hoy vamos a ir al sur miren cómo están los autos hay un poquito de autos amigos no hay mucho pero hoy es martes santos así es que me van a acompañar bienvenidos a caminar hasta las 19 calles de la reformita ok así es que vamos hacia abajo y enseguida continuamos la caminata vengan conmigo bueno vamos a subirnos a este trasmetro en un momento seguimos la caminata bueno vamos un poquito al sur y aquí como que hay más tráfico bueno lo que estoy tratando de ver amigos es cómo está la semana si hay mucha gente que se está yendo todavía no yo creo que el viernes es cuando todo mundo sale pero es lo que vamos a tratar de ver ok bueno y vean ahí va uno de los que van hacia el sur y pues si me voy al sur a la playa probablemente me voy a ir en uno de esos bueno no precisamente en ese pero pues a lo mejor amigos y si no pues a lo mejor me voy en auto vamos a ver vamos a echar una caminadita acá en el sur bueno yo lo que creo es que se está viendo como un día normal de trabajo porque pues saben que yo creo que solo los del gobierno ya tienen feriado por lo demás veo que la gente está trabajando pues de forma normal amigos llegamos a montemaría bueno yo creo que si es día normal recuerden que no a todo el mundo le dan la la semana completa amigos yo creo que inclusive en el gobierno no creo que a todos pero hay instituciones que si tienen la la semana completa igual vamos a caminar un poco más para hacer ejercicio amigos pero miren bueno así es que acompáñenme vamos a caminar aquí en el sur un poquito está rica la tarde amigos no hay no hay calor intenso ya estamos en plena semana santa aquí enfrente está metro sur bueno el video para vos donde quiera que estés bueno y si sos de esta parte de la ciudad que gustazo compartírtela espero que te traiga recuerdos y pues vamos a hacer vamos a hacer mucho ejercicio el día de hoy amigos y así está la increíble Aguilar Batres hacia el sur vamos a ver como estoy de energía amigos para ver si bajo un poco aunque la verdad es que la subida ahí por vía Lobos está está fuerte amigos bueno para todos los guatemaltecos que en algún momento transitaban por acá y pues ahora están lejos de su querida Guatemala bueno para que se acuerden para que se acuerden bueno para que se acuerden 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 para que se ac ¡Muy bien, amigos! Es lo que siempre he pensado que en todas las zonas de Guatemala Bueno, si no sos chapín, no sos guatemalteco Por ejemplo, si estás viendo este video, primero gracias por verlo Y si te suscribes, pues gracias, se te agradece Aquí en Guatemala se llaman zonas En otros lugares se le llaman distritos, creo yo En otros lugares creo que se le llaman delegaciones, ok, es lo mismo Pues yo pienso que igual que en todas las ciudades del mundo Acá en Guatemala, las zonas Pues tienen lugares importantes donde se aglomera Pues muchos de los vecinos que viven en esa zona Porque pues no necesariamente tienes que ir a Al corazón de la ciudad A menos que la intención sea ir a pasear, amigos Bueno, y si es de ir a pasear, pues sí se vale, ¿verdad? Pero en todas las partes de Guatemala, en todas las zonas Hay distritos que inclusive se pueden desarrollar más Volverlos muchos más grandes Y pues de esa forma también cada zona mueve su propia economía De hecho, así es Así es, cada zona, amigos, tiene su propia economía Por ejemplo, para darles un ejemplo Vean, el trébol, por ejemplo, donde yo vivo El área del trébol Mueve millones, millones de transacciones todos los días en negocios Ahí donde lo ven Igual a Terminal Igual está Aguilar Batres Entonces, cada zona tiene su distrito, amigos Y eso es lo dinámico y lo bonito de las ciudades Y pues qué gusto compartirles Cómo están por acá Vamos a caminar un poco Vamos a hacer ejercicio El objetivo era ver cómo estaba Cómo estaba la afluencia de tráfico por acá Por la ciudad Yo la verdad que sí, por un momento Por un momento pensé que iba a estar un poquito más Relajado Pensé que iba a haber menos gente trabajando Así es que esa era la idea que yo tenía hoy, un martes santo Pero también, al mismo tiempo, estaba pensando que Si mucha gente, por ejemplo, tiene toda la semana completa Yo creo que muchos quieren salir de la ciudad Y pues, yo creo que a eso también Pues ayuda que haya un poco más de Parqueo vehicular Tráfico a esta hora Pero bueno, no sé qué es lo que vos pensés Contame cómo lo ves Mientras tanto Bueno, disfrutar la caminata acá En el sur del Aguilar Batres No sé, no sé qué es lo que es lo que yo No sé lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es que O algo así es que Yo creo que todo esto Ya veo personas amigos que Pues se ve que van para la playa ya O por lo menos ya los veo comprando piscina Bueno a lo mejor no van a la playa A lo mejor están pensando hacer lo mismo que yo Inflar la piscina en la terraza del edificio Bueno pero les quiero decir que así como se ve Un poquito congestionado y el sol rico amigos No está que quema Y tampoco la temperatura no está sofocante para nada Así es que ahora A las 12.45 ya en Guatemala Estamos a 20 Celsius amigos Muy fresca la temperatura Hola, hola Y pues ojalá me ayude a perder peso A ver que pasa Miren yo no sé si me equivoco O no Qué bonita se ve la montaña para allá Pero Pues yo tenía entendido que los camiones de carga Y los trailers solo circulaban después de las 7 O será que Será que ya quitaron esa restricción O será que es porque estamos en Semana Santa Porque la verdad es que si veo El tráfico de pues La carga pesada si está intenso por acá Y pues son las 12.45 Bueno si alguien sabe de la restricción Ahí que me lo pongan en los comentarios Te lo agradezco bastante A lo mejor ya no existe la restricción también Bueno amigos así está la increíble capital Guatemalteca Y la verdad que la Aguilar Batres está perfecta Para hacer bastante ejercicio Y está bellísimo amigos Hola Hola Bueno lo que les puedo decir es que si sigo en línea recta Esta me va a llevar hasta la playa A lo mejor si no me da tiempo Bueno ya vamos a terminar en unos minutos amigos Y ya vamos a terminar en unos minutos 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 Gracias por ver el video Que bonito amigos, soleado, hermoso, con bastante viento, así estamos Abrazote Gracias por ver el video 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 Y nos vamos a ir a caminar otra parte de la ciudad Que les parece Esta es la parada Montemaría Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video